No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero Me estás pegando justo, entiéndelo No, no me voy, ni tú ni canciones Lo pido más partito que mi amor Mi agua me refiere, que no me haga entender Será siempre en ver a tu corazón Me gusta vivir bien, te juro que darte Yo pueda darte el valor